¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he hablado, pero son como 500 pesos ¿De verdad son 108 o todos son como 400? Los míos son 400 Las dineras son 108 De las quesadillas de maíz de Gino son como 30 pesos Él los va a poner yo creo 40 Hola chinos Mira mis ojos Mira mis ojos Mis ojos Oye esa parte del final Na 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!